...percusión en nuestro país, pero también a nivel internacional. En España ni que hablar porque es donde reside el papá de esta niña del caso María. El caso se llama así, María es su mamá, no la niña. Y también a nivel internacional por todo lo que esto implica y por lo que además está sucediendo ahora en un consulado. La jueza española Cristina Marrera decidió dejarse en efecto la providencia del 4 de octubre en la que se acordaba una nueva fecha para la entrega de la menor, según información que publica hoy el diario El País. En un juzgado retiró el viernes la custodia a la madre y ordenó acudir al consulado que allí entregue a la niña, que luego va a ser retirada por su padre. Sin embargo, el consulado se declaró órgano no competente para cumplir con este acuerdo y desde entonces la madre está quedándose en el consulado con su hija al cuidado de los trabajadores de la sede diplomática. Debajo está la policía esperando que en el momento que salga esa con la niña, tiene que entregar a la niña. También una cantidad de uruguayos residentes en esa zona, que ahí están viendo las imágenes, fueron ayer, entonaron el himno nacional, llevaron pancartas en apoyo a María y a su hija. Y el embajador de España en Uruguay, Javier Gómez, aseguró que el caso María no es un tema entre gobiernos, sino entre jueces. Opinó el canciller también, Rodolfo Nino Boa, sobre este tema y aseguró que esperan que la madre entregue a la niña a su padre. Estamos con la plena certeza de que la mamá de María va a cumplir con la sentencia que se le ha impuesto. Una sentencia que en primera instancia fue una sentencia equivocada, porque en verdad ningún consulado del mundo es el brazo ejecutor de una sentencia judicial del país donde está alojado el consulado. Nosotros no vamos a cuestionar el fondo de la decisión de la justicia, sino el instrumento. La verdad que es un trago amargo que el Uruguay tiene sin necesidad, digamos, por un error primigenio de la sentencia. ¿En ese caso hay una autorización únicamente para que se queden en el consulado hasta el miércoles? Y es lo que esperamos, es lo que esperamos. Nosotros vamos a tener confianza, no vamos a adelantar qué es lo que vamos a hacer, pero yo tengo la plena confianza de que prime la racionalidad, sobre todo en beneficio de la niña. Ahora, pero jurídicamente, ¿ella podría permanecer más allá del miércoles en el consulado? ¿Diplomáticamente cómo está la situación? ¿Hablaba recién con el embajador? Bien, bien, bien. El embajador comprende que hubo un error de la jueza. La jueza, en este caso, yo creo que ha actuado de buena fe, pero, bueno, ahí que tenemos un problema, claro, los consulados son, tienen que ser los locales, puede entrar, ni es el lugar más adecuado para hacer la entrega de un menor. Bueno, lo único que podemos esperar es que la madre, no sé si ha recurrido ya, pero recurra a la audiencia provincial de Lérida, porque esto no es una decisión, no es recurrible esta sentencia. Y veremos. Yo, desde luego, lo que no puedo es prejuzgar nada relativo al fondo de este asunto. Porque, bueno, el padre tiene su versión, la madre tiene su versión, el abogado de uno, el abogado del otro. Este es un tema que solamente los jueces tienen que resolver. Decía, bueno, lo que está sucediendo, ¿no? Los abogados de un lado y del otro, las pericias que le hicieron en cada país, lo que está pasando con el padre y la madre, el padre que dice que tampoco se siente seguro, que no está yendo a la escuela, que la niña está escolarizada, obviamente, tiene siete años, que no está yendo a la escuela, que quiere tener una respuesta. Por otro lado, las abogadas del padre denunciaron al cónsul uruguayo en Barcelona, Juan Pablo Tagliafico. Dice que se inmiscuye en la ejecución de una sentencia española hasta el punto de obstruir el buen funcionamiento de la justicia española. Y, como decíamos, la niña tenía que ser entregada en el día de mañana. El encuentro estaba fijado para que sucediera en el municipio de Gabá. Que cambiaron, con todo esto de la convención, del error de la jueza, que era lo que decía el canciller Nino Boa, de entregarla en un consulado. La magistrada reductió la decisión ahora sobre el caso. No hay fecha, entonces, de entrega. Pero acá, decía, esto no es un tema de países, es un tema de jueces. Algo que, evidentemente, se está tomando desde muchísimas puntas. En el medio de todo esto está una niña menor de edad, que no sé cuánto sabe de lo que está pasando. Sí, me parece que no hay que confundir acá cuestiones de nacionalismo. Ahí se hablaba de... Uno entiende que los uruguayos tiendan a apoyar a una uruguaya que está en esta situación, pero me parece que no se debe confundir con cuestiones de banderas o símbolos patrios, porque no es una cuestión entre el Estado español y el Estado uruguayo. Pero es que se ha mezclado todo, Juan Pablo. Claro, pero me parece que es un error, es un error confundirlo para ese lado. Nada tiene que ver las naciones con el destino de esa niña, por favor, ¿no? Sí, justamente lo que queremos saber, además de la seguridad de esa niña, del destino, es qué implica todo esto, ¿no? Uno va a hablar de esta equivocación, del fallo de la jueza. Y si esto tiene que ver con un tema diplomático, con un tema de justicia, vamos a estar hablando con la docente grado 5, especialista en Derecho Internacional Privado, Cecilia Fresnedo. Buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, muchas gracias a ustedes, encantada. Igualmente, Cecilia, un placer recibirte. Y bueno, estábamos viendo las diferentes puntas, pero acá hay que tener en cuenta que realmente es un tema de justicia. ¿Cuál es tu evaluación, más allá de lo que está pasando, digo, entre las familias, en cuanto a Derecho Internacional? Bueno, en cuanto a Derecho Internacional Privado, se han seguido todos los pasos convencionales y legales, conforme a Derecho, más allá de cuál ha sido la interpretación de las distintas cuestiones planteadas, realizadas por los distintos jueces, primero uruguayos y luego la jueza española, que ha intervenido en el caso. Es decir, primero hubo un pedido de restitución por parte del padre, que la justicia uruguaya, a la cual la justicia uruguaya hizo lugar, ordenando la restitución de la niña, cosa que se llevó a cabo el año pasado, ordenando determinadas medidas precautorias para garantizar el retorno seguro de la menor a España. Esas medidas, claro, eran hasta que la justicia española, que es la justicia internacionalmente competente para entender en todas las cuestiones de fondo relativas a la menor, fundamentalmente en lo que hace a este caso relativas a la tenencia de la menor, bueno, que es la justicia española, la justicia española se pronunció el día 25 de septiembre pasado, resolviendo otorgar la tenencia al padre de la menor. Bueno, esa es la sentencia que hoy día está acá sobre la mesa y que incurre en un error, no en cuanto al fondo del asunto, sino en cuanto al procedimiento de ejecución de esa sentencia, que como ustedes saben, y ya se dijo hace unos momentos, se ordenó que la niña fuera entregada al padre en el consulado uruguayo en Barcelona. Eso es absolutamente contrario a derecho, como ya se ha explicado largamente, y como de manera impecable lo explican los comunicados 107 y 108 del Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, eso no es una función que le... No, simplemente para aclarar este punto que es un poco el que nos confunde a los que no entendemos de estas cosas y lo que decía recién Juan Miguel. Es decir, porque usted hizo hincapié además cuando comenzó su charla con el concepto de derecho internacional privado. ¿Por qué esto es privado, no involucra a los países, por qué ahora estamos en el medio de aparentemente un problema de también intereses diplomáticos que lleva a no entender el fondo del caso, que es un caso muy concreto, ¿no? Claro. Yo hago referencia al derecho internacional privado porque esto es un tema que tiene que ver con las relaciones privadas entre particulares, en este caso, entre el padre y la madre de la menor. No tiene que ver el tema de fondo con el derecho internacional público, es decir, con las relaciones entre estados, entre países. Eso es otra cosa. Claro, ahora yo estoy de acuerdo con lo que dijo, que recién ustedes transmitieron, con lo que dijo el Canciller de la República, que esto es un tema entre privados y no entre estados. Lo que pasa es que se está volviendo un tema que está tocando en cierta medida las relaciones entre estados, porque ha intervenido el consulado, en fin. Pero eso es otra cosa, y eso no es tema de mi expertise, y no me voy a meter a hablar del derecho internacional público ni del derecho diplomático consular, porque eso es otra cosa, que tiene que ver con las relaciones entre estados. O sea, ¿qué medida de índole diplomática puede adoptar el Estado uruguayo? Eso no me compete a mí decir. ¿Cómo debería haber sido, en realidad, procidentalmente, esto? Bueno, eso tampoco me corresponde a mí decirlo, porque se aplica el derecho procesal español. O sea, eso le corresponde decirlo a un abogado español. No, a mí lo único que me llama la atención poderosamente es que es la sentencia. No, no, no. Bueno, sí, que lo hayan puesto en manos del consul el hecho del cumplimiento de la sentencia que dictó la jueza de primera instancia. No, lo que yo iba a decir es que, si bien tengo entendido que los abogados de la madre van a apelar esta sentencia de primera instancia, también tengo entendido que esa apelación no tiene efectos suspensivos, cosa que me parece grave. O sea, si hay una apelación, en este caso tendría que tener efectos suspensivos en cuanto al cumplimiento de la medida hasta que se resuelva definitivamente el asunto. Pero, como le digo, todo eso no me corresponde decirlo a mí, porque yo no soy especialista, obviamente, en derecho español. Eso le corresponde decirlo a un abogado español. ¿Por qué? Porque el derecho aplicable a toda esta cuestión es el derecho procesal español, el derecho procesal interno español. Bien, Cecilia, y en este caso, por lo que estábamos diciendo, bueno, el destino evidentemente fue un error de la jueza, no debería haber sido en el consulado. Ahora se hablaba de otro destino, que se encontraran en otro lugar entonces para realizar la entrega. Pero perfectamente la mamá de la niña puede decidir no salir, lo que tiene la policía abajo, esperando justamente ser entregada, en el lugar que ahora la jueza dictamine, y evidentemente también en la fecha, porque ahora cambió hasta la fecha, que tenía que ser en el día de mañana, y bueno, sabremos en estas horas qué decide la jueza. Si no decide salir, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Ella se puede quedar indefinidamente en el consulado? Bueno, eso son cuestiones de hechos, más que jurídicas, y no sé, no puedo predecir qué es lo que puede llegar a pasar, porque ahí sí ya se convierte en un tema que excede el derecho privado, y entra en cuestiones de índole diplomática. Bien, y en el caso de la apelación que decías, entonces, si no puede cambiar la sentencia, ¿para qué se realiza una apelación? No, 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 la apelación puede cambiar la sentencia, por supuesto que no la suspende. Ah, no la suspende, suspende, claro. Pero el problema es que no tiene efectos suspensivos, la sentencia de primera instancia hay que cumplirla, es decir, la madre tiene que entregarle a la niña al padre, mientras se tramita la apelación. Que puede durar cuándo. Entonces eso me parece que es jugar un poco, es jugar, entre comillas, con la situación de la niña, que creo que es el tema que está siendo un poco olvidado, o dejando en segundo plano, cuando tendría que ser el tema central. ¿Cuál es ese tema central? El interés superior de la menor. Eso no lo digo yo, eso lo dice el artículo 3 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que tiene que ser el eje de toda decisión relativa a menores, el interés superior del menor. Y creo que acá esto está, cuando se habla de la policía para trasladar a una niña de 7 años, de la tenencia de la madre, de la tenencia del padre y todas estas cosas, me parece que la verdad no se está teniendo en cuenta el interés superior de la menor. Cecilia Fresnedo, muchísimas gracias por este móvil. Encantada. Hasta luego, igualmente. Buena jornada. Qué complicado, ¿eh? Muy complicado. Es el lugar a dudar lo que cerraba, ¿no, Cecilia? Más allá de todo, hay una niña en el medio que, bueno, testimonios de familiares y amigos de la mamá, de la niña, dicen que, bueno, que está tratando de llevarlo sin explicarle mucho qué es lo que está sucediendo, pero obviamente no está haciendo su rutina normal, no está en su casa, no está haciendo la escuela. ¿Entonces el consulado sea, además, un lugar cómodo para estar viviendo? Claro, ¿no? Dice, bueno, que le dieron dos catos, que están llevándole juguetes, digo, por lo mejor que se lo quiera tratar, evidentemente para la niña es una diferencia, pero también la madre dice hace tres años que no ve al padre y de un día para el otro me sacan la tenencia, se la dan al padre y la autorizan a verla muy pocas veces. Recordemos cómo empezó todo esto, y era que tenía orden de alejamiento de su ex marido, denunciado por maltrato de género y también por abusos a la menor. Después este, bueno, tuvo diferentes opiniones, diferentes pericias. Ahora desde España lo que dicen es que la mujer puede perjudicar a la niña y por eso le saca la tenencia y se la da al padre. Habla que tiene que seguir un tratamiento psiquiátrico y psicológico. El padre, por otro lado, también está llamando, así como en el consulado uruguayo, hay uruguayos que viven allí. También el padre está reuniendo gente y movilizaciones para reclamar la tenencia de la niña. Y bueno, esperemos que esto se resuelva lo antes posible y que sea lo mejor para la niña. Vamos a hacer una tanda, al regreso vamos a recibir a Carolina Cose, ex candidata a la presidencia por el Frente Amplio y ahora candidata al Senado por la lista 1001, sector La Amplia. Vamos a estar hablando de varios temas, entre ellos también se termina, ¿no? Queda muy poquito para la campaña, para las elecciones del 27 de octubre y vamos a ver cuáles son los temas fundamentales. Hacemos una tanda y ya venimos.